Hoy en Tu Salud Tu Familia hablamos del trasplante de médula ósea, bajo qué condiciones lo necesitas y por qué. ¿Sabía usted que podría salvar muchas vidas con solo un examen de sangre? A continuación les comento en mi segmento Salud en la Comunidad. ¿Cómo te pueden afectar los tratamientos para curar enfermedades de la médula ósea, como ejemplo cáncer, en tu salud oral? Hay una conexión, averígualo en el segmento de Salud Oral en Tu Salud y Tu Familia. Bienvenidos a Tu Salud Tu Familia, yo soy el Dr. Fabián. ¿Ustedes han escuchado la palabra trasplante de médula ósea? Pues hoy vamos a aprender un poco sobre ese tema tan importante que salva la vida de las personas y nosotros como latinoamericanos tenemos que ser buenos donantes de la médula ósea para salvarle la vida a las demás personas. ¿Pero qué es la médula ósea? La médula ósea viene de los huesos largos y grandes de nuestros cuerpos. En particular para nosotros ya como adultos lo vemos desde los huesos, las caderas y el fémur, o sea la parte de la pierna que es un hueso muy grande. Ahí encontramos la médula ósea que es una parte esponjosa y en esas áreas las células crecen. Las células son inmaduras, o sea todavía no se han desarrollado. También se conocen como células madres. Esas células se convierten en células rojas que nos llevan oxígeno a todo nuestro cuerpo. También se pueden convertir en células blancas que nos ayudan con la infección y también parte del plasma que es el volumen de todo esto y ahí encontramos plaquetas y otras actividades que nos protegen a nuestro cuerpo. La médula ósea se puede dañar. Ahí es cuando hay que hacer un trasplante de médula ósea. Se puede ver muy común a veces en pacientes que tienen leucemia, que es una enfermedad de las células, obviamente de las células rojas y blancas también. Y el mieloma múltiple, que es parte del plasma. Todo esto puede ser afectado, pero si hacemos un trasplante de médula ósea, se puede corregir esta condición. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la doctora Audrey en su segmento Salud en la Comunidad. Adelante doctora. Hola, soy la doctora Audrey. Bienvenidos a su segmento Salud en la Comunidad. Para los pacientes que recibirán un trasplante de médula ósea por cáncer en la sangre, deberán someterse a altas dosis de quimioterapia y posiblemente radiación. Esto es con el propósito de destruir las células madre dañadas con el cáncer en la médula ósea. Pero la quimioterapia también suprima el sistema inmune del cuerpo para que no ataque a las nuevas células madre después del trasplante y no haya un rechazo al tratamiento. En algunos casos, usted puede donar sus propias células madre de médula ósea con antelación. Las células se guardan y se usan más adelante cuando se necesiten. También puede obtener células madre de un donante, siempre y cuando sean compatibles. Ahora, las personas que desean ser donadores de células madre o que quieren inscribirse en algún registro de voluntarios, pueden hablar con su médico o ponerse en contacto con el Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea o National Marit Donor para encontrar el centro de donación más cercano. Se solicita a los donantes potenciales que respondan a preguntas para asegurar que sean lo suficientemente saludables para donar y que no se incurra en un riesgo de contagiar con alguna infección al paciente. Para obtener más información sobre los criterios de elegibilidad de donantes, usted puede ponerse en contacto con el Programa Be The Match o el Centro de Donación de Médula Ósea de su región, llamando al 1-800-MARBEL-2. En pantalla podrá ver el sitio web y el número de teléfono. La donación de médula ósea puede ser de dos maneras. La más sencilla es por medio de un examen de sangre luego de cuatro tratamientos con inyecciones de factores de crecimiento. Y la otra opción puede ser un poco más invasiva en donde se saca una cantidad pequeña de sangre de la parte posterior del hueso de la cadera. Para ello se necesita anestesia y debe ser hecho en un hospital. En cierta medida, las barreras lingüísticas explican la baja tasa de donaciones, al igual que el hecho de que los hispanos, sin documentos de estadía legal en Estados Unidos, son reacios a inscribirse a pesar de que el registro no comparte su información con el gobierno. La otra razón es que los hispanos a menudo tienen antecedentes genéticos diversos que pueden incluir raíces europeas, africanas y nativas americanas. Mi recomendación para los televidentes es que si usted es una persona saludable y joven y quiere ayudar a cientos de personas, lo invito a que considere ser un donador de médula por medio del examen de sangre. Soy la doctora Audrey y los espero la próxima semana, aquí en Salud en la Comunidad. Hasta luego. Gracias, doctora Audrey. Ahora vamos a ir a un corte comercial, pero al regresar, una entrevista en avances médicos con el doctor que está encargado de los trasplantes de médulas óseas aquí del Hospital de Niños de Washington, D.C. No se muevan y ya regresamos aquí en Tu Salud, Tu Familia. Consul de Abiaga, muchas gracias por usted dar el ejemplo de la vacuna contra la influenza. ¿Por qué lo estás haciendo? Bueno, lo hago para prevenir la gripe y para prevenir contagios a mi familia y a mi comunidad. Muy bien. Y de hecho, usted sabe que muchas personas dicen, me da gripe, me la pongo y me va a dar la gripe. Eso no es verdad. ¿Usted sabía? Sí, porque a mí mismo me dio gripe el año pasado y me la había yo puesto, pero yo sé que me dio mucho menos mala y mucho menos peor. Si no me la hubiera puesto, la gripe hubiera sido mucho peor. De hecho, Consul, el año pasado 80,000 personas fallecieron por esta infección. Así que hoy vamos a vacunarlo a usted para que la gente sepa que un líder como usted también se vacuna y pues no le da miedo y hay que hacerlo. Por supuesto. Así que vamos a ponérsela de una vez. De una vez. Ok. Una, dos y tres. Y así de fácil ya quedó usted vacunado y protegido. Muchas gracias, Dr. Sandoval. Te lo aprecio mucho e invitamos a toda la comunidad a que lo haga. Hay que prevenir. Exactamente. En estas fiestas tan especiales les deseamos de todo corazón. Bendiciones, paz, alegría y mucho amor. Les deseo que sus metas y sueños se hagan realidad. Dios bendiga e ilumine tu vida. En este Christmas, I hope all your dreams come true. Que la magia de la Navidad cumple todos sus sueños. Y que tu hogar esté lleno de alegría y mucho amor. Que la unidad de nuestra familia sea un regalo para tu corazón. Que en estas fiestas, tu sonrisa sea el mejor regalo. Y que cada paso que des sea un nuevo éxito. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por confiar y ser parte de esta gran familia. Que Dios nos bendiga a todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por continuar aquí en tu salud tu familia. En el segmento de Avances Médicos. Un programa muy interesante que funciona para muchas personas. Es selenio. Match y ahí pueden encontrar personas que están siendo donantes de la médula ósea y también personas que son recipientes del mismo y es muy importante que aquí nos registremos para que podamos apoyar a las personas que en realidad necesitan de nuestra información de salud que es parte de la médula ósea. Veamos en realidad ahora cómo vamos a ver la médula ósea. Miren aquí está el hueso largo que les dije, el área esponjosa que es donde las células crecen. Como aquí vemos las células rojas se desarrollan en la médula ósea, entran en el torrente sanguíneo y se van al cuerpo. Si una persona está enferma con la irradiación de quimioterapia, matamos las células malas, inyectamos células nuevas que son donadas y el proceso empieza con nuevas células y hay una forma de cura para el paciente. Es por esto que es tan importante que podamos recibir una buena donación de una médula ósea. Ahora vamos a una entrevista con el doctor que es encargado de trasplantes de médula ósea del hospital de niños aquí en Washington DC. Hoy estamos aquí con el doctor David Jacobson en el hospital de niños de Washington DC. Él es el jefe del departamento de trasplante de médula ósea. Así que doctor Jacobson gracias por hablar conmigo el día de hoy. Muchísimo gusto. Doctor Jacobson estamos hablando de los trasplantes de médula ósea. Dígame quién es el que va a necesitar estos trasplantes. Mira, hay muchos niños por ejemplo con leucemia que no responden al tratamiento convencional con quimioterapia. Entonces la única manera de curarlos va a ser con trasplante de médula ósea. También hay otros problemas de sangre como el sickle cell anemia o la talasemia que se puede curar con trasplante y también hay niños que nacen sin sistema inmune con inmunodeficiencia y si esos niños tienen una infección que para tú o yo simplemente va a ser de ningún problemita puede ser muy serio y pueden morir. Entonces hay que trasplantarlos a un par de meses de edad para poder curarlos. Y cuando se dice un trasplante estamos hablando de células madres que se sacan de un donante y se le ponen al niño. Sí, correcto. ¿Cómo conseguimos esas células? Hay dos maneras de conseguirlos. La podemos conseguir de la sangre, sangre periférica que es una colección en la clínica o en la sala de operación que es una colección con una función en la cadera. Y esas células, la diferencia si yo entiendo bien es preferimos utilizar para los niños en particular las células que salen de la cadera. Para niños preferimos las células madres que salen de la cadera porque el paciente, el recipiente de estas células va a tener menos riesgo de injerto contra huésped. Esta reacción de injerto contra huésped, ¿qué significa? Mira, injerto contra huésped es la reacción de las células del donante, la reacción inmunológica que puede atacar la piel o puede atacar los intestinos del recipiente. Pero existe un problema en la cantidad de donantes latinos. Existe un gran problema porque no hay suficiente donantes latinos en el registro nacional. Entonces muchas veces un niño latino tiene que tener un trasplante con un donante que no es 100% compatible. Entonces esto empeora posiblemente el resultado del trasplante. Claro. Y para los niños, ¿recibir duele? Mira, recibir las células no duele. Lo que sí duele es los efectos de la quimioterapia que tenemos que dar antes de dar las células. ¿Qué le podemos decir por último, Dr. Jacobson, para cerrar, ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia que deberían hacer si tienen un niño con un problema que necesitaría un trasplante de médula ósea? Estamos aquí para servirlos en Children's National Hospital. Hay un equipo muy fuerte de oncología y hematología y trasplante. Y aquí estamos a su servicio. Pues muy bien, Dr. Jacobson. Y ahora, Dr. Jacobson, vamos a ir a hablar con una madre de un paciente que tiene un problema con este injerto contra huésped, la condición. Sí. Esta niña tuvo un trasplante en otro centro hace muchos años y ahora tiene injerto contra huésped en la piel, manifestado como piel muy dura como cuero y está recibiendo un tratamiento muy especializado que ese fotofelicis extracorporeal. Gracias por dejarme hablar con usted sobre el caso de la niña de su hijita Abby. ¿Cómo ha estado ella con esta condición? Abby fue diagnosticada con cáncer en el 2011. Se sometió a un tratamiento y recayó en el 2014. Tuvo un trasplante de médula ósea a principio de 2015. Y durante todo el trasplante de médula ósea, ella ha sufrido una afección llamada enfermedad injerto contra huésped. Tenía una versión buena y ahora se ha movido a una versión crónica y más duradera. Ok. Y Dr. Jacobson, en el caso de la niña, ¿esto es porque recibió un trasplante diferente y ahora la están manejando aquí? Dr. Exactamente. Ella recibió un trasplante no relacionado y entonces tiene injerto contra huésped en la piel y en la piel, la piel está muy dura en algunas partes como cuero y también las coyunturas se ponen muy inflexibles. Entonces estamos dando un tratamiento que se llama fotoferesis extracorporeal. Entonces las células las estamos tratando afuera del cuerpo. ¿Cómo has visto el cambio de la niña? Este tratamiento ha cambiado la vida de Abby. Abby entró bastante inmóvil, incapaz de caminar y con la enfermedad injerto contra huésped que estaba progresando desde sus piernas, sus brazos y otras partes de su cuerpo. Hemos visto como esta enfermedad se detuvo y también hemos visto mejorar su condición. ¿Y la calidad de vida de Abby ha mejorado? Por supuesto que sí. Definitivamente tiene la capacidad de cuidarse mejor. Ella es capaz de moverse mejor y vuelve a la escuela poco a poco. Entonces usted como madre, ¿qué le diría a la comunidad latina que participara en un registro para que calificaran y ser donantes? Es muy importante que se anoten en el registro de donantes de médulas para dar a más niños y adultos la oportunidad de vivir y tener todo tipo de antecedentes representados en el registro y así dar la gran oportunidad de seguir viviendo. Muchísimas gracias por dejarnos escuchar un poquito de la historia de Abby. Oh, you're so welcome. Thank you. Gracias. Jugar fútbol, ir al cine con nuestros amigos o salir a correr suenan como cosas normales, ¿no? Pero para los primeros 29 años de la vida de Byron, un estudiante médico y ahora sobreviviente de anemia drepanocítica, no podía hacer prácticamente nada de eso. La normalidad para él, siempre vivir alrededor de límites. Yo siempre hacía menos que las demás personas. Tal vez ellos jugaban un partido de fútbol, todos los niños ahí del vecindario, pero yo no podía jugar un partido de fútbol. Como joven, fue difícil entender la condición que tenía, entonces sus padres le dieron un nombre diferente para describirla. Desde pequeño que tenía la sangre especial, porque la sangre de uno de los pacientes con anemia drepanocítica, con el sickle cell disease, no es igual a las personas normales porque nuestros glóbulos rojos son en forma de media luna. La vida de Byron ha estado llena de visitas a hospitales y a veces perdió hasta tres o cuatro semanas en su escuela por una enfermedad. Pero, ¿cuáles eran los síntomas que estaban causando barreras en la vida de Byron? Cansancio, número uno. No puedes realizar esfuerzo físico. Subir gradas te cansaba. Caminar bastante te cansaba. No puedes correr. Estás más susceptible a las infecciones. Imagínate parar tu vida, parar tu sueño. Tampoco puedes estar como saliendo con tus amigos porque estás enfermo. Llega un impacto en tu vida. En los últimos cinco años, la salud de Byron estaba empeorando y la única salida para pacientes con anemia drepanocítica es un trasplante de médula ósea. Entonces, Byron hizo una extensiva investigación. Fue hasta llegar al NIH que, gracias a Dios, el Señor nos abrió las puertas y calificamos y cumplimos todos los requisitos para estar en un protocolo. Como cuando ya miras esa luz, ya decís, ok, acá hay una esperanza. Ese rayito de luz que miras en todo el túnel oscuro que había. La donante de médula ósea para Byron fue su hermana mayor. Al llegar al Instituto Nacional de Salud, Byron pasó por exámenes extensivos de su conducción para asegurarse que podía seguir con la operación. Después, los doctores le contaron la noticia que Byron ha estado esperando por toda su vida. Y me dice, Byron, está bien, tenemos a tu hermana, tu hermana está bien, porque allá también la tienen que revisar, ¿no? Tu hermana está bien, vos estás bien, estás elegible para hacerte el trasplante. Fue cuando dijimos, wow, ok, hagámoslo, sigamos adelante, estamos aquí, obviamente. Después de nueve largas horas, terminaron con la operación. Le diré que cuando ya terminó todo, te sentís cansado, te sentís con ganas de dormir, te sentís totalmente exhausto, pero te sentís feliz. Sentís un gran agradecimiento de decir, gracias a Dios por permitirme hacer este trasplante y esperar que ahora empiece a funcionar esa nueva. Parece que Dios ha sido en esta situación muy importante. Claro, es el central de todo esto, porque qué probabilidades tiene un hondureño que tiene anemia drepanocítica, que le dijeron que no iba a vivir más allá de los seis meses, de llegar a los 29 años y que decirle a los 29 años, estoy sano, no tengo ningún tipo de enfermedad. Solo Dios puede lograr algo así. No hay nada más, no hay ninguna otra explicación. El 12 de julio de 2019, el día de la operación, fue literalmente una nueva vida para Byron. Durante su estadía en el NIH, Byron se quedó en The Children's Inn, una organización sin fines de lucro que da un hogar a ciertos pacientes de investigaciones clínicas en el NIH. ¿Cómo te ha ayudado estando aquí, estando literalmente en una casa, mientras recibiendo su tratamiento allá, a dos cuadras? Es como decir el eslogan, ¿verdad? Como dice el eslogan, a place like home. Uno se siente que está en su casa, uno se siente, para empezar, el cuidado que tienen con uno, el trato humano que le dan todos los encargados de aquí de The Children's Inn. Uno se involucra con otros pacientes, más bien uno dice, ¿y cómo te sentís hoy? Haciendo un poco mal, pero ahí vamos. Entonces, entablas esa amistad con esas personas. Eso te voy a preguntar, o sea, ¿cuál es el sentimiento de ser un hombre sin una condición médica? Has vivido literalmente toda tu vida con una condición médica grave, podemos decir, ¿no? ¿Cómo se siente ya ser libre de eso? Es una experiencia, ¡wow! Totalmente, se siente súper bien, súper bien, porque ahora que ya la nube está funcionando, casi no tengo síntomas, puedo hacer cosas que nunca en mi vida había hecho. Byron ya regresó a Honduras, y aunque seguirá en sus estudios médicos, todavía tiene que cuidarse mucho. Después de un año más de medicamento, si todo sale bien, Byron ya podrá hacer cualquier cosa que quiere. Platicaba hace poco que estuvo la maratón aquí de DC, y me decían, ¿algún día vas a poder hacer esa maratón? Y yo, sí, algún día voy a poder hacer esa maratón. Va a correr ese maratón, obtener su doctorado para que pueda salvar vidas como los doctores del NIH hicieron para él, y seguir viviendo su vida, aunque esta vez, sin límites. Joseph Olmo, tu salud, tu familia en Telemundo 44, Bethesda, Maryland. Llegó el momento de salud dental con la doctora Debbie. ¡Adelante! Hola amigos de Tu Salud y Tu Familia, te habla la doctora Debbie, y el tema que vamos a tocar hoy es la relación de enfermedades de la médula ósea con la salud bucal. Entonces, como ustedes saben, la médula ósea es básicamente un tejido que se encuentra entre los huesos, que crea las células madres, que son importantes para el desarrollo de todas las células del cuerpo. Entonces, muchos tratamientos contra el cáncer, que básicamente afectan a la médula ósea, afectan también a la boca, las glándulas salivales y otras cosas. En realidad, no es la enfermedad en sí, sino el tratamiento que utilizamos afecta a la boca y a los dientes, y a las glándulas salivales de un paciente. Estos efectos secundarios pueden hacer que sea difícil comer, hablar, masticar o tragar. Afortunadamente, con una buena atención, puedes ir a tu médico y reducir el riesgo de estos efectos secundarios y manejarlos si se producen. Además, tu dentista general sabe que existen muchos tipos de profesiones de la salud dental que pueden ayudarte con la tensión de bucal antes y después y durante tu tratamiento contra el cáncer. Quiero que sepan que dentro de la salud dental y los dentistas hay muchas especialidades, como los oncólogos, que son cirujanos bucales que hacen cirugías de la mandíbula, donde pueden quitar toda la parte de cáncer de la cara o el cuello. También están los periodoncistas que tratan las enfermedades de las encías. Y están los protesistas que son los que reemplazan estructuras. Inclusive hay protesistas que reemplazan ojos y bocas y narices, depende de los efectos que tenga el cáncer. Los síntomas o efectos secundarios que ocurren en la boca por el tratamiento del cáncer incluyen lo siguiente, y tienen que estar pendientes. Se queda de la boca, una saliva espesa, cambios en el gusto, llagas en la boca, caries, dificultad para tragar, dificultad para masticar, infección, enfermedad ósea, dolor en la boca y en la lengua, ardor. Muchos de estos efectos secundarios desaparecen hasta que finalice el tratamiento, pero algunos pueden ser dudaderos y permanentes hasta después del tratamiento. Y en otros los tratamientos del cáncer afectan la boca y los dientes de la mandíbula, pero los siguientes tratamientos podrían causar efectos secundarios dentales y bucales específicos. Radioterapia es un tratamiento para cabeza y cuello para tratar estos problemas de hueso, ¿no? Y obviamente con la radioterapia, ¿qué pasa? Que tienes menos saliva y como tienes menos saliva vas a tener más caries. Entonces es preferible que estos tratamientos los hagas antes de que empiece tu tratamiento de cáncer. O sea, que todos los tratamientos dentales que necesitas sean hechos antes del tratamiento. Entonces es que consulte siempre a tu odontólogo o al especialista antes de empezar un tratamiento de radioterapia para evitar problemas posteriores. La quimioterapia, que es el tratamiento de normal de cáncer, puede causar llagas en la boca, descamación o ardor en la lengua, cambios en el gusto también, disminución temporal de la capacidad del cuerpo para producir células que combaten las infecciones, o sea que vas a tener más enfermedad periodontal. El trasplante de la médula ósea tiene dosis altas de quimioterapia que obviamente te va a afectar todo el cuerpo, especialmente en los dientes, porque ya no tienes forma de proteger los dientes ni las encías. Y lo último que quiero hablar, muy importante, es lo que han oído de medicamentos para ayudar a los huesos, como son los bifosfonatos, que ayudan a reducir la propagación de las células cancerógenas. Bueno, supuestamente estos medicamentos, hay muchos estudios que causan osteo-radonecrosis en la mandíbula. ¿Qué significa eso? Que básicamente se debilita el hueso de la mandíbula y se puede partir. Y no hay forma de recuperar eso, simplemente se parte y te puedes quedar sin mandíbula. Entonces tienes que tener mucho cuidado en los efectos secundarios que puede tener estos tratamientos y estar además de vigilado con tu médico, vigilado con tu dentista y no ser realmente general. Quizás tienes que buscar un especialista o un oncólogo o un cirujano maxilofacial o un periodocista o un protesista. Bueno, me despido, espero que esta información sea importante y la puedan utilizar a esas personas que están pasando por tratamientos tan importantes como la quimioterapia, radioterapia o están tomando bifosfonatos y los espero en el próximo programa. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos sobre el trasplante de médula ósea. Sabes que es el único tratamiento que funciona para un problema de leucemia, o sea, esos cánceres en la sangre. Así que nosotros tenemos que registrarnos para ser donantes y en realidad ser buenos humanos y salvarle la vida a alguien. No nos cuesta nada hacerlo. Y si usted tristemente tiene alguien con esta condición, sabes que hay personas latinas que se han registrado. ¿Por qué es importante? Porque los latinoamericanos somos más fáciles de ser compatibles a recibir un trasplante de otro latino. Así funcionan los trasplantes, así que regístrense, es muy importante. Y si quieres más información, llámanos al 202-239-0777. Siempre estamos aquí para ayudarlos a ustedes. Espero que hayan aprendido en realidad un poco más sobre qué fue el trasplante de médula ósea. Y síganos en nuestras redes sociales que estamos aquí siempre para ustedes. Ya saben, Instagram, Twitter, Facebook y nuestra página que es tusaludtufamilia.com. Mándanos las preguntas para saber qué inquietudes tienes y a lo mejor podemos hacer un programa sobre tu pregunta. Espero que hayan aprendido más. Como siempre, es muy importante, compartan toda esta información con sus seres queridos. Y por último, no se les olvide, su salud está en sus manos. Nos vemos la semana que viene en Telemundo 44. Adiós.